Bueno queridos socios de nuestro club, Oricao acaba de presentarse en tarima Cheo Chiste, gran humorista, profesional del humor, nos ha hecho reír a todos de verdad con sus ocurrencias y una sorpresa que no sabíamos, canta y de verdad que muy bien, una sorpresa muy grata la noche de hoy. Cheo, ¿qué tal te pareció el público de Oricao? Bueno, muchas gracias por la receptividad del público, la receptividad del Estado Varga, de la Guardia siempre ha sido así y hoy no estuve sorprendido, sencillamente hoy me sentí muy cómodo con este público, acostumbrado a recibir buen humor, acostumbrado a ver buen humor, acostumbrado a ver un buen humor y no el humor sentido. Y acabo de bajarme y tengo la energía todavía ahí, estoy como que con ganas de volverme a subir con ese público tan maravilloso. Pero bueno, hay que darle la cabida a otro colega muy bueno, Machalengo, que le toca ahorita, instrumento profesional, que bueno, no hay palabras para definir o describir o narrar su trabajo que es excelente a uno. Y comienza la gira internacional, háblanos un poco de ella, porque qué bueno que el talento nacional, ¿verdad?, tenga cabida en otras partes del mundo. En otras fronteras, sí, como no, comienza prácticamente una gira internacional latinoamericana. Yo como profesor de arte escénica, con un estudio latinoamericano, voy a Ecuador, Perú, Argentina, para llevar mi material, mi proyecto de monólogo, de obras de teatro, de stand-up, como director y como asesor humorístico a otras tierras. Y estoy demasiado orgulloso de haber obtenido esta experiencia, nada más y nada menos que en mi tierra, Venezuela, que me dio tanto. Y gracias a Venezuela tengo toda esta experiencia. Gracias, Venezuela. Bueno, ustedes lo escucharon, talento nacional, talento venezolano, que se presenta aquí en el Club Oricao.